Hola chicas, hoy vengo a traerles un mini haul acerca de la marca Wet n Wild, esta marca es una marca super económica, se consigue en cualquier farmacia, en Kmart, Walmart, es una marca muy accesible, mucha gente dice que son los dupes o los dobles de MAC, bueno en fin, voy a comenzar mostrándoles un trio que es el que utilice para realizar mi maquillaje hoy, no se si lo pueden observar, y si desean que haga un tutorial acerca de este maquillaje pues me lo indican en los comentarios, el trio se llama I got good jeans, esta compuesto por un color dorado, un color azul y uno plateado, estos trios tienen una ventaja para las personas que están comenzando y es que tienen un código de color, que digo que significa esto, que te indica en que parte del ojo puedes utilizar cada color, es importante, no es la única forma que se puede utilizar la paleta, pero para principiantes les doy una guía de como crear las profundidades y todo eso, voy a hacer los swatch dorado, el azul y el plateado, como pueden ver tienen una pigmentación excelente, simplemente con pasar el dedo y al igual para aplicar los ojos con simplemente dar un toquecito y dar pequeños toquecitos en el ojo, tienen una coloración excelente, una pigmentación continúo con la I'm getting sunburn, es otro trio, muy bonito, no la he utilizado todavía está compuesto por un tono bronce, uno marrón y uno rosita, no sé si se fijan, no sé si logran ver a través de la cámara, que tienen como unos destellitos, que pasa con muchas sombras que tienen destellos, que cuando la utilizan en los ojos, simplemente ves un montón de brillo y no ves nada de color, pero con estas tienen una aplicación de color super, y más bien no te dejan brillo, sino unos destellos que te ayudan a reflejar la luz y pues para que el maquillaje se vea mejor. El último trio que tengo es el, se llama el I'm feeling retro, este que está aquí, tiene un color entre fusha y violeta, azul y blanco, nuevamente con los códigos de color, el fushita, el azul y el blanco. Estos tríos por lo menos yo los compré por 2 dólares 19 centavos, como pueden ver son muy económicos. Ahora les voy a mostrar una paleta de 8 sombras, esta la compré por, no recuerdo, creo que menos de 6 dólares. Y es la Blue Hat Me at Hello, esta la utilicé para hacer un look, si desean verlo, voy a dejar el link abajo. Y nuevamente, tiene los códigos de color, esta, además de los códigos para los ojos, te trae unos definers para definir, dicen ellos. Pero nuevamente tú puedes utilizar la sombra, darle los usos que tú desees. Asele los swatches, este color es el color es el, este de aquí. Y el, este de aquí es, este. Este es el azul, es mi color favorito. Por este azul fue que compré la paleta. Y el plateadito de acá. Los azules oscuros. Este es el de acá. Y este es este. Y finalmente los tonos negros. Que no sé si logran observar el brillito que tiene este. Este es el único que tiene mucho brillo. Este de aquí. Y el otro que es mate. Bueno, esas son las sombras. Vamos a pasar ahora a ver los lipsticks. Para los labiales son más que tres. Voy a comenzar mostrándoles el que estoy utilizando hoy. Que es como un tono. Coral. Nude. Este que está aquí. Este es el 903. Este es el pigmento. Es un color bastante mate. Yo utilizo, encima de todas las lipsticks que utilizo, utilizo el lip thumping. El lip thumping de Sally Hansen. El segundo es el 502. No es tan... que no me gusta. Que no tiene un nombre, sino que son números. Y pues es bien difícil ponerte a recordar los números de todos los lipsticks que le gustaron. Pero son súper económicos. Este... Este y el próximo que les voy a mostrar me costaron 75 centavos. En especial en Walgreens. Y este me costó dos algo. No recuerdo. El color. Y pigmentan muy bien. Y finalmente. De este ya les hice un review en mi blog. Un color espectacular. 505A. Voy a poner la numeración de todos ellos en la parte de abajo. Pero si a alguien le interesa saber el color. Esos son los labiales o lipsticks. Este... Voy a mostrarles ahora dos delineadores de ojos. Está el blanco. Que se utiliza para el waterline. Para que los ojos se vean más grandes. Que no se vean cansados. todo. No sé que tiene esta marca. Que todo, 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 todo pigmenta súper bien. Y el otro es este. Es un colorcito violeta. Se llama Amatista. El color Amatista. Se llama Amatista. Se llama Amatista. El color Amatista. Waterlight Bronze. Es el 348. Este también. Tengo. Un review en mi blog. Como pueden ver. Tiene cuatro colores. Que para bronceador. Yo lo utilizo como bronceador. Entonces lo que hago es que. Con una brochita. Codo todos los colores. Y pues lo aplico en la cara. Pero. Eh. Puede utilizarse también. Cada un color. Como una sombra. Este. Del más clarito. Eh. Tiene un. Unos brillitos. Que en realidad. No se ven como brillitos. Sino que hacen que la piel. Este. Se vea saludable. Que tengas el globo. Y. Bueno. Esos. Son. Los productos. Wet n Wild. Eh. Que tenía. Para mostrarles. Eh. Si desean. Que haga algún tutorial. O. Tienen alguna pregunta. Acerca de uno de los productos. O de cualquier otra cosa de esta marca. Pues. Este. Me dejan un comentario. Y. Gracias por verme. Y no olviden suscribirse. Bye. 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 Gracias.